Muy buen día, continuamos con nuestro curso de COPSDB, hemos avanzado ya bastante con ustedes, hay muchos comentarios por ahí, incluso de Sudamérica, tenemos varios comentarios que nos han escrito al Facebook, nos han escrito a Youtube, y recordarles que este no es un video individual, sino que hay una lista completa de reproducción donde están todos los diferentes temas, ahora nos toca abordar el tema de Design Document, después de que vimos MapReduce, que vamos a hacer, que es lo que dice COPSDB acerca de Design Document, Design Document es una manera de poder ejecutar código de Javascript en el lado del servidor, eso es lo que nos lo permite, después de todo, COPSDB está hecho en Javascript y es un servidor web, pero sin embargo, ya vinieron ahí los comentarios a los desarrolladores naturales, que se iba a esperar que no se abuse de la característica de que él es un servidor web y que no estemos sirviendo contenido HTML, sino que que se use de una forma proporcional, ese es el tema, entonces, que es lo que dicen por ahí, que hay database, el objeto de la database, que es el doc, el objeto request, el objeto response, hay un user ctx object, el tema de seguridad, hay varias, hay varias cositas que dicen por aquí, esta, como ven ustedes, es la documentación oficial, ¿qué podemos hacer en Design Document? ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer son vistas, que estas son las de MapReduce, que ya nosotros sabemos, y que no las hicimos a pie, sino que las hicimos desde el IDE, vistas, podemos hacer Show Function, que es para mostrar que aquí puede devolver un HTML, pero que esto va a estar descontinuado, de hecho, si ustedes hacen clic, ahí les hace un warning, que eso se va a descontinuar para la versión 4, lo mismo sucede con las listas, sin embargo, nosotros lo que vamos a trabajar ahora, vamos a hacer un pequeño hola mundo, con las funciones Update, ¿qué hace el Update? lo que hace es poder capturar, es exponerme un método dentro de la API Res, exponerme una URL, y que con esa URL yo pueda ejecutar una función de Javascript, donde en dicha función yo pueda hacer tareas, que yo pueda colocar lógica dentro de la función Update, recibe dos argumentos, recibe doc y recibe el request, eso es lo que recibe doc, representa el documento actual o el documento que se va a procesar, el documento colocado en la colección, el documento colocado en la colección, ya vamos a ver, pero el documento como tal se va a lograr ubicar cuando se le pase el ID, al documento se le pase el ID, y así se va a lograr ubicar y se va a lograr cargar, pero al menos para este que es el hola mundo, no vamos a entrar tanto en ese detalle, en el siguiente video lo vamos a ver, esos son los dos elementos que están ahí, si se invoca la URI, si se invoca y no se pasa el guión bajo ID, si no se pasa el guión bajo ID, y por ejemplo, se quiere hacer un post, se quiere agregar un nuevo, el método Update soporta post y soporta put, aquí lo está diciendo, en la parte de abajo lo dice, si se invoca y no se pasa el ID, el ID se puede tomar, se puede generar a través de esta propiedad en el request, ahí se puede tomar el ID, esos son el Update que es con lo que vamos a iniciar nosotros en el curso, después también tenemos filtros, después también tenemos Validate Document Update, que sirve para validar que un documento nos venga como debe de venir, pues vamos a iniciar en esta parte, fíjense que aquí en la documentación oficial, dice al principio, dice que como se crea, pues simplemente vos le pones el ID, creas un documento, estos, estas API que estamos diciendo, que el Design Document es la capacidad de poder crear una API, una petición en el servidor, y que él responda con una acción, con una función, esto se va a guardar como un documento de la misma colección, así se va a estar guardando, y en lugar de tener un ID autogenerado, o un ID en particular, va a tener un ID con esta sintaxis, guión bajo Design, pleca el nombre de la API, eso es lo que va a tener, así es como se va a tener, quiero mostrarles la sintaxis, esta es la sintaxis, voy a borrar este de aquí, para que lo vean, esta va a ser la sintaxis de lo que yo quiero hacer, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a agregar un nuevo documento a la colección que yo tengo, y va a estar en esta estructura, guión bajo ID, y el guión bajo ID va a ser Design, pleca, manejador de órdenes, este es el nombre que yo me he inventado, para la API, para la URI, luego esta URI puede recibir varios objetos, quizás lo que, una propiedad que me interesa, es que un campo que me interesa, es que el lenguaje sea Javascript, y luego vienen, puede tener varios, o varias, varios campos, uno de esos campos se llama Updates, ¿por qué? porque es lo que estamos haciendo, estamos haciendo un update, un Design Document, del tipo Update, entonces viene Updates en plural, este va a ser en plural, aunque a la hora de invocarlo, se va a referir en la URI, como en minúscula, como en singular, y luego el método en cuestión, yo aquí puedo tener yo varios métodos, yo voy a hacer mi primer método, de esta API, el método se va a llamar HolaMundo, y luego viene entre comillas la función, vean que yo tengo que programar, programar la función, pero tengo que luego moverla, a que se refleje en una sola línea, tiene que quedar en una sola línea, y hay comilla al principio, y comilla al final, o sea que hay que, debemos de tener nosotros ese, ese cuidado a la hora de programarlo, y la función, entonces como se va a estar invocando, esta función, como se va a estar invocando, o donde voy a crear yo la API, yo lo que voy a estar creando, es una API, que va a decir, pleca, puerto, pleca, y bueno, aquí me voy a saltar la autenticación, pero para mostrarlo, y luego, como lo voy a acceder, voy a nombrar, la base de datos, donde se guardó, este documento, como se llama la base de datos, para nuestro ejemplo, resbar órdenes, luego, va a venir, esta petición, como accedo a esta petición, guión bajo, por su ID, verdad, design, pleca, este es en realidad, el ID del documento, manejador, órdenes, ese es el, es esto que indica, el ID, luego, que más va a decir, este, este hola mundo, que es, está dentro de los updates, entonces, lo voy a acceder como, un update, coloco, pleca, update, y luego, el nombre del método, como se llama el método, hola, mundo, esta sería, la URI, o la URL, esta sería la URL, que nosotros, estaríamos accediendo, al guardar, este, este documento, que tenemos aquí, aquí en particular, al poderlo guardar, vamos a ver la función, vamos a ver el tema, el tema de, de la función, que está, programando, yo la he dejado por aquí, porque me resulta más fácil, codificarlas aquí, que codificarlas allá directamente, allá solo las paso, que hace, que hace hola mundo, pues simplemente, function, function, doc, que representa doc, representa, el documento, actual, representa un documento, de mi, de mi, base de datos, o de mi colección, luego viene, el request, aquí, que, que representa la petición, por parte del cliente, ahí viene el request, luego, que hago, bueno, el request, viene con datos, como accedo, a los datos, del request, los datos, suelen ir, en el body, entonces, de esta manera, lo accedo, bar, datos, igual, json.parse, abro paréntesis, rec, que me representa, mi objeto request, y con corchete, le, le coloco entre comillas, body, entonces, eso me va a representar, la, la data, que viene del lado del cliente, y luego, que hago, el, los updates, todos los updates, tienen que tener un return, pero no es con, no es con paréntesis, sino que es con corchete, tiene que tener un return, el return, recibe dos parámetros, el primer parámetro, es, un objeto doc, o sea, aquí la idea es que, este es mi objeto doc, para cargado, yo, voy a hacer modificaciones, al objeto dos, doc, y si yo quiero guardar, las modificaciones, del objeto doc, lo paso acá, si yo, no quiero guardar, modificaciones del objeto dos, doc, entonces yo le pongo nul, en este caso, estoy diciendo, return, mira, terminemos, terminemos la operación, pero no, no hagamos nada, con los datos, de la colección, entonces, nul, y luego, el segundo parámetro, es, el, lo que se le va a devolver, en el, en el response, lo que se va a mandar, como mensaje, en el response, entonces, que vamos a mandar, como mensaje, hola mundo actualizar, y, vamos a pasar los datos, los que recibimos, para que, para que veamos, como le mandamos datos, y como los recibimos, esto es bien importante, esto, esto, vean, que, que se ve bien simple, aquí cuando lo tenemos, pero no había documentación, al respecto, esto tocó, tocó preguntarle, a Google, ahora ya, ustedes ya, ya lo ven más fácil, entonces, ya lo vemos, de esta manera, que tengo que hacer yo, para cargarlo, pues, tengo que, que convertirlo, en una sola línea, entonces, le digo, John Lines, lo convierto, en una sola línea, le digo, control C, y ahora, me lo llevo, para acá, donde lo tenemos acá, resbar órdenes, yo, la, 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 la autenticación, lo vamos a hacer de nuevo, admin, admin, resbar órdenes, entonces, aquí estamos, como nuestros documentos, y nosotros, le daríamos un, create doc, le daríamos aquí, y aquí, pegaríamos, lo que tenemos acá, pegaríamos, esto, que está aquí, esto, esto de acá, lo, bueno, si quieren, lo que pasa, que yo ya lo, ya, ya, ya lo tengo cargado, por eso, ya no lo, ya no lo voy a pegar, en mi caso, yo, donde lo tengo, lo, quedan al final, vean que quedan al final, aquí está, el manejador de órdenes, yo, y aquí, ya puse otros métodos, pero, nos vamos a enfocar nosotros, en el hola mundo, nada más, nos vamos a enfocar en el hola mundo, entonces, vean, que aquí viene, update, y aquí está, hola mundo, luego, aquí viene la función, hay que tener en cuenta, que como, como en la manera que se guarda, hay comilla, comilla doble, al principio, comilla doble, allá al final, entonces, tenemos nosotros, que tener el cuidado, de no usar, la comilla doble, dentro de la función, y, si vamos a utilizar, una comilla doble, tenemos que utilizar, una pleca, para poderla indicar, como un escape, porque, la función, la tenemos que expresar, en una sola línea, o en nuestro caso, que yo, por ejemplo, aquí para el rec body, utilice comilla simple, el hola mundo actualizar, utilice comilla simple, para dejar la comilla doble, aquí de ese lado, pues lo guardo, lo guardamos, y ahí está, lo guardamos, y ahí está, como se consume, pues aquí tengo postman, aquí tenemos el postman, donde nosotros hemos colocado, la URI, el servidor, dos puntos, el puerto, resbar órdenes, guión bajo design, manejador de órdenes, guión bajo update, pleca, hola mundo, porque hola mundo, es la función, hola mundo, es el método, manejador de órdenes, guión bajo design, manejador de órdenes, es el ID, del documento, y dentro de este documento, invoco un updates, uno de los updates, pero aquí, en la URI, se refleja como guión bajo update, aunque, en la declaración, está updates, en plural, y luego el método, estos son algunos de los, de los cuidados, bueno, entonces, él tiene su autorización, tiene el content type, application JSON, y tiene un body, en el body, aquí podemos poner cualquier cosa, yo he puesto, hola mundo, entonces, ¿qué va a pasar?, que cuando yo lo invoco, ahí viene, ahí se invocó, ve, aquí lo invoque, y ¿qué hace él?, ¿qué es lo que me responde?, pues me responde, hola mundo, actualizar, y, me devuelve, lo que yo le, lo que yo le mandé, él me lo está devolviendo acá, hola, hola mundo, entonces, le ponemos, hola mundo 2, vean, él, él me lo responde, mostrándome la manera, como yo pude acceder a ahí, recuerden que, esto no va a funcionar, tanto para, para, como para, y, y, ahí, ahí me vuelve a responder, porque la API, me ejecuta el método, y me va a atender el put, y me va a atender el post, los update, atienden esos dos métodos, put y post, este es simplemente el inicio, quiero que lo hagan, espero que les funcione a ustedes, que les logre, que les logre responder, aquí está de nuevo, el, 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 el código, y aquí está también cargado, el, el, el ejemplo, que nosotros hemos mostrado, móntenlo, móntenlo ustedes, quiero que les, que les, responda, y, esta sería la primera parte, luego vamos a empezar a interactuar, con un poquito del documento, hasta inclusive poder hacer, colocarle, eh, las fechas, que las fechas se, tengan un valor predeterminado, como podemos tener para un campo, un valor predeterminado, y también vamos a hacer el ejemplo, de que nosotros agregamos, nuevas, nuevos detalles de orden, a una orden, y que, y, 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 que simplemente, simplificamos la API, vamos a simplificar la API, de tal forma, que solo le mandemos los nuevos productos, de detalle a orden, y automáticamente, en la API, que vamos a construir nosotros, vamos a ver, si ese producto, ya está en la orden, solo, aumentamos la cantidad, y si el producto, no está en la orden, lo agregamos, y además, hay que actualizar el total, tenemos que actualizar el total de la orden, vamos a ver, que lo que estamos haciendo, es con, con Design Doc, es poder pasar, lógica, que por otro lado, tendría que estar en el, en el front, que estamos pasando, lógica, de, de la aplicación, lógica de, de las operaciones con los datos, al servidor, para que el servidor me lo haga, y, que, que esa lógica, yo la pueda consumir, desde otra API, yo la estoy consumiendo, desde otra URI, yo la estoy consumiendo, desde, esta URI, que es la URI, que encontramos, en Postman, aquí, aquí encontramos, aquí encontramos, esta, esta URI, esta es la que, la que estamos nosotros, invocando, bueno, eso va a ser, para las próximas, así que, un gusto, un gusto, y recuerden, en los comentarios, tenemos más información, pueden ver la descripción, del video, y pueden ver los comentarios, ahí, en la descripción, se pone, el enlace, de toda la lista, de reproducción, un gusto, y, nos vemos, en el próximo video, en el próximo video.